A ver muchachos, el primero que llegue a la meta Tendrá el honor de casarse con mi hija ¿Entendieron? Tatiana va a ser mía Eso lo veremos ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡No te vas a quedar con él! ¡No vas a perder! ¡Vamos muchachos! ¡Tú puedes! ¡Te lo aseguro! ¡No! ¡Tú no me lo vas a ganar! Si no es que sí soy fuerte, no como... ¡Eres un debilucho! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Eso es trampa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ya basta! ¡Tenemos un ganador! ¡Y es Paul! ¡Ven acá! ¡Acércate! ¡Eso no puede ser! ¡Ay, sí! ¡Llegó! ¿Qué? ¡Papá llegó! Un momento Yo exijo participar Demasiado tarde Ella será mi esposa A ver muchacho En primer lugar Si quería competir Tienes que llegar temprano y puntual ¿Qué pasó? Alguien me dio mala ubicación Por eso llegué tarde Papá ¿Tú le diste mala dirección? No, 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 hija Quizá fue la secretaria Que se equivocó Bueno, no importa Exijo que lo dejes participar A ver ¿Para qué? Él es un simple jardinero No nos va a ganar Eso es verdad Es solo una pérdida de tiempo Al contrario Yo más bien exijo Una segunda oportunidad ¡Yo puedo levantar esa llanta! A ver, si muy fuerte Te reto a que compitas conmigo ¿Está bien? Acepto Toda mi vida he luchado Por conseguir lo que yo quiero Y esta vez no será la excepción Lucharé por ti, Tatiana Bueno, ya baste tanta bluña Ya, muchachos Tienes que ganar, José Daniel ¿Estás listo? Más que listo ¡Vamos! ¡Paúl, a tu puesto! ¿Y yo? ¡Retírate! Pero... ¡Retírate! ¡Vamos, Paúl! ¡Vamos, hija! ¡No puedes! ¡No puedes, José Daniel! ¡Vamos, Tatiana! ¡Vamos! ¡Ahora, muchachos! ¡Están listos! ¡Más que listos! ¡Muy bien! ¡Entonces! ¡Empiecen ahora! ¡Vamos! ¡Dale, José Daniel! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tú vas a perder! ¡Tienes un fracasado! ¡Tienes un fracasado! ¡Bien, Paúl! ¡Vin! ¡Datiana! Yo no sé qué le ves a ese jardinero ¡Por Dios! ¡Quítate ese sueño inmaduro que tienes! ¡Ay, papá! ¡Pero yo lo quiero! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! Cuando tú ganes, me vas a dar el 50% ¡Dale, Paúl! ¡Dale! ¡No vas a perder! ¡Eres un fracasado! ¡Son muchachos que están ahí! ¡Son de familia! ¡Honorables! ¡De la alta sociedad! ¡No un simple jardinero! ¡Quítate ese capricho, Tatiana! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Papá! Ese jardinero estudia Trabaja muy duro Y además me ama de verdad No como los otros Ellos solamente me ven como un cheque en blanco ¡Dale, Paúl! ¡Tú puedes, Paúl! ¡Dale! ¡Vamos, Paúl! ¡Eso! ¡Una más! ¡Una más, Paúl! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso es mentira, Tatiana! ¡Así te escuchas lo que estás diciendo! ¡Papá, es verdad! Y si yo acepté todo esto Fue para que te dieras Al menos la oportunidad de conocerlo Al jardinero, como tú lo llamas ¡Dale, José Daniel! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Dale! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡José Daniel! ¡Ya! ¡Déjalo ahí! ¡José Daniel! ¡Ya no te esfuerces! Al parecer, tenemos un ganador ¡José Daniel! ¿Estás bien? Sí, estoy bien Discúlpame por favor Por no ganar Para mí ya eres un ganador Yo lo sé Pero ya no voy a poder Volver a verte José Daniel Yo siempre te voy a querer Y yo nunca te voy a olvidar Escucha Tatiana Tú vas a ser mi futura esposa Así que no tienes por qué rebajarte Y hablar con un simple jardinero ¡José Daniel! ¡Espera, Paul! ¡Chachos! Les tengo una última prueba ¿Sí ven esto? ¿Pero qué es eso? Ahora les explico Ese maletín que ven ustedes ahí Está lleno de dinero Para hacer una vida de lujos Y sin problemas Pero la única condición Es que si ustedes van por ella Ven, Tatiana No podrían casarse con mi hija Y ustedes verán qué hacen Amigo ¡Oye! ¡Nadie! Te lo dije, papá ¡Nos engañó! ¡Eres un tramposo! ¿Cómo pudo hacernos esto? Es un tramposo Aquí los únicos tramposos Son ustedes Porque yo pensé Que querían a mi hija de verdad Y lo único que les importó ¡Este es el dinero! No, no Yo sí la quiero a su hija Solo Solo le traía el maletín ¿Ve? Sí Es que Cuidado se les sucia Muchas gracias, muchachos ¿Pero sabes qué? No los quiero volver a ver Cerca de mi hija ¡Miren, en mi casa! ¡Se me largan! No, no, señor No, no, no Por favor Miren, les dije Que se vayan de una vez ¡Lárguense! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Kano! Te lo dije, papá Así es, hija Discúlpame Casi cometo un error Que yo como padre Jamás me lo hubiese perdonado Y a ti, José Daniel Te pido muchas disculpas Pero ¿sabes qué? Tienes todo mi permiso De salir con mi hija ¿Lo están diciendo en serio, señor? Así es, José Daniel Pues, muchísimas gracias De verdad Yo le prometo Que no lo voy a defraudar Eso espero, José Daniel No lo dude Hija Pues tú ya sabes Mi princesa Espero que seas muy feliz Con José Daniel Mi amor Al fin podemos estar juntos Te amo ¡Te amo! No, 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 no 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 No, no No, no